Explícame nena por qué estás tan bella, de todo mi universo tú serás mi estrella Déjate querer y vamos a enamorarnos, déjate querer y vamos a enchularnos Explícame nena por qué tú eres tan bonita, por qué esa solucita a ti me queda tan chulita Déjate querer y vamos a enamorarnos, déjate querer y vamos a enchularnos Poco a poquito, comienzo a mirarte porque quiero enchularte Trago un besito, que me lleve a amarte pero dámelo aparte Poco a poquito, comienzo a saberme cuando me hace tenerme Y otro besito, para creerme lo que puedes hacerme Muy dentro de mi corazón, yo encuentro toda mi pasión Y me quedo un buen perdido, como siempre te he querido, ya he vivido mi imaginación Muy dentro de mi corazón, yo encuentro toda mi pasión Y me quedo un buen perdido, como siempre te he querido, ya he vivido mi imaginación Poco a poco, me vuelvo loco, si no te tengo baby me desenfoco No te miro, mi vida te miro, eres la nena por la que yo suspiro Poco a poquito, comienzo a mirarte porque quiero enchularte Y hago un besito, que me eche que amarte pero dame a robarte Poco a poquito, comienzo a saberme con ganas de tenerme Y otro besito, para quererme lo que puedes hacerme Muy dentro de mi corazón, yo recuerdo toda mi pasión En cualquier lugar prohibido, donde siempre te he querido, ya he vivido mi imaginación Muy dentro de mi corazón, yo recuerdo toda mi pasión En cualquier lugar prohibido, donde siempre te he querido, ya he vivido mi imaginación Poco a poco, me vuelvo loco, si no te atroco baby me desenfoco Cuando te miro, mi vida te miro, eres la nena por la que yo suspiro Poco a poco, me vuelvo loco, si no te atroco baby me desenfoco Cuando te miro, mi vida te miro, eres la nena por la que yo suspiro Poco a poco, me vuelvo loco, si no te atroco baby me desenfoco Poco a poco, me vuelvo loco, si no te atroco baby me desenfoco Chulita, déjate querer y vamos a enamorarnos Déjate querer y vamos a enchularnos Oiga chica, déjate querer Que aquí hay alguien que la ama Y que piense en usted todos los días, ok Tú sabes quién es, es Leo Paz Rompiendo los niveles, arropando el planeta Y llevando a este género a otra nueva dimensión Flex Music Studios Ya tú sabes mi gente, misión posible, Platinum Salimos pa' la carretera, Misión Records